Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, venimos a tu mesa, sellaremos un pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará, reinaremos contigo, en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Muy buenos días para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Al iniciar casi este día que el Señor nos regala, qué bonito, hermanos, poder entrar en presencia de Él, y traer a esta Eucaristía nuestra acción de gracias y todas nuestras necesidades. Quiero invitarlos a orar por la paz del mundo entero, por la salud de todos los enfermos, y de manera especial, pidamos por el eterno descanso de Gonzalo Jiménez Mazo, también por el eterno descanso de María Pinzón de Salgado, por el eterno descanso de Elizabeth Rojas, y también por el eterno descanso de Rocío, Luis Alfredo y Óscar Rodríguez. Hermanos, humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. TEN PIEDADO آS TEN PIEDAD TEN PIEDAD TEN PIEDAD TEN PIEDAD Soy pecador TEN PIEDAD TEN PIEDAD Apiádate contra ti, yo pequé, y de mí, Cristo apiádate contra ti, yo pequé. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Lectura del libro de Esther. Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor Dios mío, ayúdame que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león y hazme grata a tus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Líbranos de la mano de nuestros enemigos. Cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Palabra de Dios. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles, tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones las obras de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Quien busca, encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de ustedes le pide su hijo pan, le dará una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. No puede ser solamente una idea que nos enseñaron y que aprendimos y que debemos repetir. Esto que sabemos de la cuaresma tiene que tocar nuestra vida, tiene que transformar nuestra existencia, porque sí, ciertamente estos 40 días serán días de gracia para poder volver al encuentro del Señor. En esta semana ha habido una invitación reiterativa de la Palabra de Dios a intensificar la oración, que es una de las características propias de este tiempo de la cuaresma. Tratar de buscar en medio de la rutina de nuestros días un espacio para hablarle más al Señor, para dirigirnos más hacia Él. Yo creo que ya en otros momentos hemos hablado del sentido de la oración para nosotros los cristianos. Sin embargo, pues hoy el Señor a través de la liturgia de la Palabra nos invita a tener en cuenta dos cosas. La primera es que en medio de pronto de angustias, de tribulaciones, de ansiedades, cuando nosotros estamos más preocupados que nunca, cuando estamos más fatigados, más cansados, con más trabajo, con más decepciones, con más frustraciones, la oración aparece como una medicina. Y es a través de la oración cuando el Señor nos hace sentir que Él es nuestro único protector y nuestro único descanso. Esa fue la, eso fue más bien el descubrimiento que hizo la reina Esther, que en medio de una gran decepción de su pueblo, que en medio de una gran guerra, ella logró en la oración descubrir que Dios era su único protector y salvador. Y eso que ella descubrió también lo podemos descubrir nosotros, pero no solamente hablando muy bonito de la oración, sino viviendo el espíritu de la oración, buscando, como decía el Evangelio del Miércoles de Ceniza, un lugar privado para que no nos vean orando, sino para que en el secreto de nuestra habitación hablemos con aquel que ve lo secreto y que desde lo secreto nos lo recompensa. También hoy el Señor en el Evangelio nos hablaba de cómo tenemos que tener la confianza de la oración. Orar es de todas maneras pedir. Nosotros decimos que no tenemos mucho para pedirle a Dios porque tenemos más que agradecerle, y eso es totalmente verdad. Sin embargo, cada vez que nosotros entramos en esa intimidad con el Señor, empiezan a venir a nuestra mente un montón de cosas que quisiéramos poner en las manos de Él y que quisiéramos pedirle. Y eso está muy bien porque nosotros somos niños delante de nuestro Padre, y nuestro Padre nos provee de todo lo que necesitamos. Pero muchas veces también tenemos una confianza muy limitada y muy débil. Y entonces, cuando pedimos y no suceden las cosas inmediatamente, creemos que el Señor no nos escucha o no nos da lo que le pedimos. Pero el Señor hoy en el Evangelio nos recuerda que si nosotros, aún siendo tan pecadores y tan malos, cuando nuestros hijos nos piden algo, se lo damos a sí mismo, nuestro Padre del Cielo, que es infinitamente bueno, nos da aquello que le pedimos. Pero también sabemos que Él nos da aquello que le pedimos si nos conviene para nuestra salvación. Porque nosotros no podemos ver como que la totalidad del panorama y creemos que cuando pedimos dinero, o cuando pedimos casas, o cuando pedimos cosas materiales, estamos pidiendo lo que en realidad necesitamos. Cuando lo que el Señor sabe que necesitamos es aquello que edifica nuestra alma. Por eso hoy, en este jueves de la primera semana de la cuaresma, el Señor nos invita a redescubrir el valor de la oración. Si nosotros miramos hacia atrás, podemos darnos cuenta de todo aquello que le hemos pedido al Señor y que Él nos lo ha dado. También podemos darnos cuenta de que hay cosas que ahora le estamos pidiendo y que aún todavía no hemos visto brillar su aparición, porque el Señor espera siempre el momento más indicado para darnos aquello que le pedimos. Aún así, perseveremos en la oración. Este tiempo de la cuaresma es un tiempo para orar intensamente. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. El pan y vino sobre el aleatrán solo ofrendas de amor. El pan y vino sobre el aleatrán solo ofrendas de amor. El pan y vino sobre el aleatrán solo ofrendas de amor. El pan y vino sobre el aleatrán solo ofrendas de amor. El pan y vino sobre el aleatrán solo ofrendas de amor. El pan y vino sobre el aleatrán solo ofrendas de amor. El pan y vino sobre el aleatrán solo ofrendas de amor. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Atiende Señor los deseos de tu pueblo Y al escuchar nuestras plegarias Aceptar nuestras ofrendas Convierte hacia ti nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Hemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Por Él concedes a tus hijos Anhelar año tras año Con el gozo de habernos purificado La solemnidad de la Pascua Para que dedicados con mayor entrega A la alabanza divina Y al amor fraterno Por la celebración de los misterios Que nos dieron vida nueva Lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Oh sana en el cielo, oh sana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, vence el nombre de Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Gonzalo Jiménez Maso, María Pinzón de Salgado, Elizabeth Rojas, Rocío, Luis Alfredo y Óscar Rodríguez. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Corteño de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corteño de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corteño de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos, 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 danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Y, por favor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa, No soy digno de que entres en mi casa, No soy digno de que entres en mi casa. Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te lo suplico. Necesito estar junto a ti Cuando yo esté angustiado y vacío Espíritu, ven sobre mí Hazme nacer, te lo suplico Necesito estar junto a ti Protegido bajo tus alas Mi amor, Señor, yo te daré Y con gozo elevaré un nuevo canto Un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Joremos Señor, Dios nuestro Concédenos que este sacramento Garantía de nuestra salvación Sea nuestro auxilio en esta vida Y nos alcance los bienes de la vida futura Por Jesucristo, nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre En la alegría del Señor Pueden permanecer en paz Que el Señor les regale a todos Un muy bonito día Gracias, Padre Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Cuando la noche se acerca Amén 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 Amén